Y formas celestiales. También se dio cuenta que los malos pensamientos, lo que hacen en el agua, pues es todo lo contrario. A él se le ocurre tomar el 25 de julio, el día fuera de tiempo, y justamente él, el día de hoy, se encuentra haciendo lo mismo. Él dijo que lo iba a hacer a las 1.20. Nosotros, como somos un movimiento 13.20, lo vamos a hacer a las 13.20. Va a quedar unificado con una danza que también es del agua. Dani nos va a apoyar con el bowl. Tenemos un vitrol, vitral, vitrolero, con agua, con algunos cuarcitos. Y cuando nosotros hagamos ahorita la bendición del agua, les voy a invitar que con todo su corazón, con toda su mente, pongan la intención de amor, de luz, de paz, para que cada gota que existe en la tierra, los océanos, los ríos, sabemos que nosotros somos una gran cantidad de agua. Todos aquellos pequeños flujos de agua, aun sean aguas de charco, así sean aguas negras, a todas las aguas, el día de hoy nosotros las vamos a bendecir. Con la idea de que este planeta cada vez más se purifique. Entonces, esta unificación que estamos teniendo no osférica, debemos saber que ahorita nos estamos unificando con mucha gente haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, cuando nosotros bendigamos el agua, vamos a bendecir el agua del planeta, el agua en cada uno de nosotros como seres humanos, y vamos a irnos mucho más allá afuera, en todas partes del cosmos donde exista el agua. Nosotros la vamos a vender. Vamos a oír el sonido del bowl de cristal, el cristal de cuarzo, y cuando nosotros estemos escuchando, vamos a poner nuestras manos, directamente nuestras palmas hacia el agua. Y en esa agua nosotros vamos a poner la intención, agua de beber, agua que hay que dejar correr, la que sea la vamos a bendecir. Cuando estés lista, ¿me dices, Jani? Sí, ya estamos. ¿Ya? Después, terminando de esta bendición con todo nuestro corazón, vamos a iniciar una danza con la bendición del agua, y vamos a estar dándole fin a este pequeño momento de danza, pues después vamos a tener más, porque vamos a tener el gusto de escuchar a unos maestros, que ya les voy a platicar un poquito más de ellos que están aquí visitándonos en este tiempo, somos muy bendecidos por sus presencias, y con esto vamos a terminar la bendición del agua, presentándoselos a cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, entonces, yo les invito a poner sus palmas hacia el agua, y piensen en todas las aguas que existen en el planeta. Toda la... el agua es bendita. 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 tenemos agua del Aguehuete bendito que está en Chalma tenemos agua de los tibetanos hay agua de siete poderes va a ser muy difícil poderles ofrecer a todos de esa agua para beber el día de hoy sin embargo piensen que todo el poder que está en ese vitrolero de agua está tomando el poder para bendecir toda el agua la que existe aquí para beber hoy toda el agua que tú tomes dile gracias agua bendita seas agua purificame purifica todos los seres de la tierra purifica todas las aguas los mares los ríos riachuelos lagos aquí y ahora queda bendecida toda el agua del planeta y el agua que corre por nuestro pueblo por supuesto que yo te puedo ofrecer un poco de esa agua de ese vitrolero pero piensa que toda el agua es bendita que hasta el que hay en el agua del planeta más grande eso y ahora queda una lucha de la tierra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!